Quizás lo duro sea por la diversidad de productores que hay también, y bueno, hasta que la gente se vaya acostumbrando un poco más. Y la gente se tiene que ir acostumbrando, sobre todo el vendedor, a que se está normalizando el mercado. Pienso que acá existe una incertidumbre que eso hace que la gente no está como desanimada. Yo creo que por ahí uno cree que está vendiendo muy barato, pero resulta que a los 10 días en otro remate sale más barato. Hoy hicimos casi un peso menos que en Virasoro. Cuando en Virasoro hicimos más o menos un promedio del ternero, 11 pesos, creíamos que estábamos vendiendo barato y hoy seguramente nos alcanzamos a 10 pesos. Así que yo creo que eso influye mucho en el ánimo de la gente, la incertidumbre que hay, todo esto que está ocurriendo en el país. Así que yo creo que hay que andar con cautela, hay que manejarse con prudencia. Yo hace bastante tiempo que vengo diciendo, y bueno, yo creo que los márgenes se van achicando y los insumos van creciendo. Así que yo creo que hay que manejarse con prudencia.